¡Como dice Luquismo! Y déjame morderte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Y llámame o te llamo o dile ahora y ahí está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Que saques un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me tomes un besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes mami Que saques un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas un besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Imagínate manes Que yo de atrevido me fui a visitarla Y me salió el papá un bigotón Con una nueve Sí señor Y me dice que Usted no es el de la foto Usted no es el novio Vaya de aquí carajo Y me sacó el revólver Y como con candela no hay perro flojo bola Bastante valiente han corrido Y yo la llamé y le dije Tu papá está guapo Pero él no sabe que lo que tú y yo hacemos Ay, ay Aguanta lo que sea Pero le dije Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Mañana temprano ahí estaré presente Cuadremos la hora no me quedes fe Que dijeron lotería No señor, seamos amantes Ay, esa casa es un retico a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comes pesito Y hacerte unos truquitos Y yo quiero mostrarte Ay Pero tú ¿Cómo dice, mames? Cortémonos mal Pasemos la vida Y en el matrimonio de Angélica y Manuel Janet Eliminemos evidencia Y en el matrimonio de Angélica y Manuel Janet Y en el matrimonio de Angélica y Manuel Janet Amante 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 Y en el matrimonio de Angélica y aroma Y en el matrimonio de Angélica y Oxford Que es por ti la vida